Si se pudieran resolver con asuntos de publicidad y de mercadeo, entonces yo creo que hoy en día hace falta una reflexión más a fondo sobre cuáles son los caminos para resolver los problemas de la sociedad. Pero usted puede siempre tener ideas, pueden haber ideas equivocadas, usted puede equivocarse en un rumbo. Ahora, en lo que usted siempre va a estar equivocado es si usted no tiene una lealtad y un compromiso con la población a la que usted dice representar. Es decir, cualquiera el camino que usted escoja, si no hay ningún compromiso con su población, entonces no hay posibilidad de ir a ningún lado. Pero porque, vamos a tomar el momento.